El luchador Metálico pondrá en juego sus 27 años de carrera en una sola caída, cuando enfrente a Virus, en la que podría ser la lucha más importante de su vida. Metálico y Virus se enfrentarán el próximo 31 de mayo en la Arena México, en la función Juicio Final, donde la apuesta es el retiro. Al verle yo ganado en dos ocasiones al Virus, tuve la confianza, vi la oportunidad, vi el momento y lo reto yo por las cabelleras. Sin embargo, él, pues no sé, también el que pudo haber estado pensando, y bueno, él dice en las demás entrevistas que le dio coraje, que perdió la cabeza, y entonces él contrarreta por el retiro. En ese momento, pues yo, pues ni modo de rajarme, y ni modo que el Pepe el Toro se rajara, entonces dije, vámonos, a eso vengo por esa lucha. El duelo fue analizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, siendo así la primera vez en la historia que se da un encuentro de este tipo. A eso vengo. También en mi casa también me dijeron, pues, ¿qué estás loco? ¿Qué no piensas o qué? Pues es una reacción muy, este, muy obvia, ¿verdad? Que las familias digan eso porque, pues, saben que, pues, nuestra vida, parte de nuestra vida la hemos dejado en el ring, entrenando, en la preparación, luchando, y entonces se les hace una, a lo mejor una decisión muy tomada a la ligera, pero no, no es tomada a la ligera puesto que no, ya hay una historia entre virus y yo. No me arrepiento porque aquí en esta vida no se puede uno repetir de lo que hace, al contrario, hay que tomar experiencias de esas caídas, de esas vivencias, para seguir adelante. El también conocido Pedro Infante de la Lucha Libre dejó claro que no se siente en desventaja frente a Virus, quien lo supera en experiencia. Él es un poco más grande, yo soy un poco más joven. Unos años, tres años, cuatro años, no sé bien, pero tengo ese punto, ese acierto. Tengo mi ímpetu, tengo mi gara, tengo mi corazón. En cuanto a la técnica, yo se la admiro, se la admiro bastante, pero de igual forma, el tiempo que yo estuve entrenando con él, pues vi muchas situaciones de él, le aprendí muchas situaciones de él, ¿verdad? Siento que estamos en igualdad de condiciones. Si llego a perder, tengo que cumplir como los hombres. Para triunfar en la vida se requiere garra y corazón. Con imágenes de Víctor Hugo López e información de David Torres, Notimex.